Muy buenas a todos y a todas. A lo largo de esta área de didáctica estamos viendo aspectos importantísimos para el correcto desempeño del entrenador de kickboxing. Algunos de esos aspectos son las estrategias de enseñanza y que son básicamente la forma de presentar la tarea en la práctica y que sin duda van a ayudar a que el alumnado adquiera correctamente las habilidades técnicas. De entre las diferentes estrategias de enseñanza que hay hay dos que son especialmente importantes son las globales y las analíticas y la combinación de estas o mejor dicho una secuencia combinada de estas es la perfecta para el correcto aprendizaje y su correcta enseñanza de la técnica de kickboxing. Hablamos de la secuencia global analítica global. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir básicamente es que cuando al principio enseñamos algún tipo de técnica a nuestro alumnado lo que hacemos es presentarle la tarea en su totalidad, es decir, de forma global. Posteriormente trabajamos con él diferentes aspectos de esa técnica de forma separada, es decir, de forma analítica, para que una vez trabajadas esas pequeñas dimensiones de la técnica de forma analítica de forma analítica, es decir, de forma separada, las volvamos a reunir para trabajarlas de nuevamente de forma global. De ahí que la secuencia se llame global analítica global. Por otra parte, estamos viendo los modelos pedagógicos, muy importantes estos, y concretamente dos, el modelo de educación deportiva, que trata de propiciar experiencias deportivas auténticas y llenas de significado, y por otra parte el modelo de la responsabilidad personal y social. ¿Por qué un modelo de responsabilidad personal y social en el ámbito del kickboxing? Pues porque lo que queremos como entrenadores de kickboxing no es únicamente desarrollar elementos físicos o motrices. Lo que queremos desarrollar son aspectos también relacionados con la responsabilidad, tanto personal como social. Elementos como la empatía, el respeto, la ayuda, el liderazgo, la autonomía y un larguísimo etcétera. Son fundamentales para dar más empaque a una disciplina que generalmente está asociada a conductas violentas. Por lo tanto, trabajar este aspecto dentro de nuestras clases de kickboxing nos va a ayudar a dar muchísima más calidad a la acción educativa que estamos llevando a cabo. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la enseñanza de los valores tiene que ser siempre una máxima de nuestras acciones didácticas. Muchísimas gracias.